Español 20 días, entrevista oral. Yo. Answer those questions on your personal point of view. Número uno. ¿Qué has estudiado en la universidad? ¿Por qué? Número dos. ¿Tienes dinero ahorrado? ¿Por qué? Tres. ¿Dónde vivirás en el futuro? Cuatro. ¿Cuántos hijos tendrás? Cinco. ¿Qué harías si ganaras la lotería? Cinco. Cinco.